Muy buenas a todos, yo soy Creston y vamos por el octavo café por Verdance, en este caso es un gameplay con la M13 y yo me pregunto ¿La M13 se va a volver a poner de moda? ¿Habéis jugado últimamente con la M13? Porque está muy 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 fuerte Recordad darle a like, activar la campanita, suscribirse porque así sé que estos gameplays rápidos también os gustan y estamos en un ROAD TO 5000 subs Me ha batido Atención, UAV sin combustible, volvemos para reposar El otro está en una grúa, creo Salto, ¿eh? Creston de ahí, ¿eh? Vienen los de frente Un objetivo, aquí Ha batido Cuidado con el sniper No, no, a mí el sniper no me ve ¿Dónde está? Pero es que me está jodiendo a mí Me va a batir, tío No lo veo, mierda El sniper es en... Del otro lado, tío El compi de ese Sí, vale, lo veo, cuidado, ¿eh? Está en la terraza de... Del pack A ver aquí si me puedo cubrir Ah, vale, no está arriba, ¿eh? Está abajo el tío, ¿eh? Va hacia la tienda, creo Está ahí Buena Blanco Ya estoy sin mal, ya estoy Me puedo dar alguno, ya, espérate Estoy recargando También Trackeado Ha batido Le vi, le vi con la termita Por detrás, por detrás Lo que llega mucho más lejos que la normal Va blanco, ¿eh? Azul Está a una bala A una puta bala No tengo vango Uno, contigo Aquí Uno está sin placas Se tiró abajo Desde el tejado Equipo Falta uno, creo, ¿eh? Sí En las cajas, en las cajas En las cajas Uf Cómo me puse En las cajas, ¿eh? Buah En verdad podíamos subirnos uno a este Y otro al otro, tío No sé ni cubrir las escaleras Han revivido aquí al lado, ¿eh? Miración finalizada Los precios han vuelto a la normalidad Enemigo descendiendo sobre la zona ¿Eh? Abatido Eliminado ¿En qué bus está? En el segundo El gas está en camino Marcando nueva zona segura Me ha quedado uno Azul Abatido Muerto otro El trof Me lo acaba de joder el trof Queda uno, ¿eh? Bajo Equipo ¡A tomar por culo! Abatido Eliminado uno En la ventana ¿Está, crees? Me reseo El joder El que teníamos que cazar Justo, tío Sí, claro Si vinimos por el buen Tío Impacto Has fallado Está aquí debajo Derecha Y Va a batir Y está a la izquierda Fuera Un tiro Hijo Está cracker Abatido Aquí Atrás Nos tiran aéreo Aéreo A cubierto Vale Vale No nos han reventado el camión ¡No! ¡Ayuda! El gancho está acercando Trasladando zonas seguras ¿Está aquí al lado o qué? Está Allí Permita vos Pero aquí cerca teníamos dos, ¿eh? Son dos Por detrás tenemos otros dos, ¿eh? Ojo Atención Ataque aéreo de previsión aliado en camino No me muevas El gancho, cerca Azul Abatido Rematado Ojo 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 Con ataque Ahí cinco Ataque, no han tirado ataque Ataque racismo, enemigo Venos A cubierto Ojo Ojo Allí hay Ojo Joder tío, es que no tengo No tengo plagas No estoy en la altura, aquí hay chalecos, hay de todo Aquí, loader 2-0, recibido Ataque racimo lanzado Vale que ahora estamos jodidos, que hay que ir hacia él Un abatido, hay un aquí, un aquí, un aquí No es mi cabal, no es mi cabal Buah, casi lo mato tío Se acaba de resear en el gas, eh, muerto Ya está, GG Buah